Alarmantes son las cifras que registra la Defensoría del Pueblo sobre abusos a derechos humanos de los niños y adolescentes en Colombia. Entre la vulneración se encuentran el maltrato físico, el abandono y la desnutrición. Estamos hablando de, sin ir muy lejos, de 1.297 casos de abandono reportados durante el año 2015. Estamos hablando de 358 casos de muertes violentas. Estamos hablando de 55 reportes de muertes por desnutrición, que definitivamente nos indica que la situación de los niños y niñas en este país tiene unas dimensiones trágicas. Solo en los dos primeros meses del año 2016, cada día al menos 43 menores de edad fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual, principalmente por miembros de su familia. Estamos hablando de 2.597 casos de presunta violencia sexual según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aproximadamente un 80% de estos casos reportados, el presunto perpetrador es un miembro de la familia o cercano a la familia. Entre los temas que también preocupa a la entidad están los crecientes casos de desnutrición que se han registrado en el país. Según los estudios que ha adelantado la Defensoría del Pueblo, los departamentos en este momento, frente a los cuales hemos hecho un seguimiento directo a través de visitas que hemos hecho funcionarios y funcionarias de esta entidad, estamos hablando de La Guajira, Chocó y Atlántico. Con la campaña Conmuevete Colombia, es como la Defensoría del Pueblo pretende garantizar los derechos de los niños y niñas en Colombia y de esta manera que la población empiece a demostrarles su afecto de otra manera. Recordemos que al menos el 84% de diferentes abusos sexuales y maltrato físico está enfocado a las niñas de nuestro país. Camilo Blanco, Cable Noticias.